Hola que tal amigos, bienvenidos sean a un nuevo video de Tutoriales Gerberín y en esta ocasión les traemos la historia de la despampanante Jackie Guerrido, quien ha sido una presentadora de televisión de las más reconocidas en Estados Unidos. Pero antes de comenzar con el video, me gustaría recordarte que si aún no estás suscrito a nuestro canal, pues ahora es el momento de hacerlo, ya que eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido, y ahora sí, sin más preámbulo comenzamos. A la bella Jackie Guerrido la vemos desde hace dos años presentando el estado del tiempo en primer impacto. Jackie Guerrido es una de las presentadoras más bellas de la televisión hispana en los Estados Unidos, donde ha sido por muchos años la presentadora del clima, pero también se ha desempeñado en otras facetas como presentadora de espectáculos y de noticias, actualmente trabaja como presentadora del programa de primer impacto y también en Despierta América. Esto es Despierta América en domingo, feliz año familia. Nació el 24 de septiembre de 1972, en San Juan, Puerto Rico, aunque no lo creas en la actualidad tiene 50 años, cosa que a muchas personas les cuesta trabajo creer, ya que luce joven y radiante como si anduviera apenas en los 30 años. Que esta despampanante mujer esté cumpliendo 50 años. Muchos dicen que es valiente por decir su edad, pero ella dice que es todo lo contrario, que se siente orgullosa de tener 50 años y sentirse muy bien. Ella asegura que todo es producto de su buena alimentación y del ejercicio, así como también de su buena genética. Pero tiene que ver, número uno con tu genética, como tú te cuidas, lo que tú comes, siempre tienes que cuidar esa parte tuya interior para que eso es lo que se refleje. Jackie lleva muchos años ya, en el medio de las comunicaciones donde comenzó como locutora de radio, como a todo mundo, sus comienzos no fueron fáciles y especialmente para ella, quien se convirtió en madre con apenas 16 años de edad, casi siendo una niña, aunque muchas personas aseguran que ser madre tan joven puede truncar tu carrera. Ese no fue el caso de la exitosísima presentadora puertorriqueña. Jackie, ¿tú sabes cuántos años tú llevas en primer impacto? Un montón, como decimos en Puerto Rico. Jackie nunca ha puesto su maternidad como una excusa para no alcanzar el éxito, sino todo lo contrario. Ella asegura que a pesar de tener 16 años, mentalmente ya era mucho más madura. Estén bien orgullosas de sus hijos, que el orden no importa y tienes que enfrentarte porque es una bendición maravillosa. Y es que el hecho de ser la hermana mayor le ayudó mucho en esas cosas porque creció ayudando a su madre con sus hermanos en las tareas del hogar. Esa chica del Bronx, de los proyectos, que llamaba a todas sus amigas y le decía algún día me voy a sentar ahí a dar noticias y me decía, estás bien loca. Y mira. Dice que viéndolo desde ahora sí piensa que estaba pequeña, pero en ese momento sintió que estaba preparada, debido al grado de madurez que tenía en ese entonces. Entonces yo soy la hermana mayor de mis dos hermanos y para mí siempre fue una gran responsabilidad. Las cosas no fueron fáciles, ya que fue abandonada por su pareja y quedó como mamá soltera de dos hijos a temprana edad. La maternidad llegó a Jackie a muy temprana edad, cuando apenas tenía 16 años. A Jackie Guerrido no le da pena confesar que tuvo que sobrevivir con la asistencia pública cuando residía en Nueva York, por el hecho de que tenía que mantener a sus dos hijos y al no verse ayudada económicamente, por el padre de estos, acudió al gobierno. Pedir ayuda al gobierno no debe ser motivo de vergüenza, ya que lo más importante es buscar el sustento para tu familia y al igual que ella, muchas otras mujeres han tenido que recurrir a esta ayuda, confiesa Jackie. Esa ayuda del gobierno me ayudó a comprarle las cosas a ellos, a llevarlos a la escuela, a yo misma pagarme mis cositas para ir a la escuela también. Y es que la ayuda que recibía, no solamente le ayudó a ella para que sus hijos fueran a la escuela, sino ella misma, quien aún se encontraba en una edad escolar, ya que era tan solo una adolescente. Todo fue muy complicado, puesto que sus hijos le salieron bastante traviesos y en una ocasión llegaron a tirar todas sus cosas por la ventana desde el edificio donde vivían que era de 10 pisos. Sus hijos han tirado sábanas, potes por la ventana, cortamos todo en la casa. Todo el cuarto, por la ventana. A pesar de las circunstancias, Jackie jamás dejó de soñar y siguió luchando por sus metas. Como más de 20 años, porque mis hijos y los hijos de ella fueron a la escuela. Aún hoy en día, se sigue preguntando cómo es que logró todos sus propósitos con tanta carga sobre sus hombros. ¿Recuerdas cuando no teníamos dinero para el cumpleaños de las niñas? ¡Ahhh! De alguien y de... Porque no teníamos cómo hacerle un cumpleaños a cada una de ellas. Y lo hicimos, aquí podemos ver los dos números siete. Jackie Guerrido asegura que siempre acordarse de sus raíces es algo bueno, porque te hace poner los pies en la tierra y a menudo ella regresa al Bronx, para recordar el barrio, donde sus sueños comenzaron. Y donde le dieron su primer beso, confesó entre risas. Comenzaron mis sueños. Entonces cada vez que yo vengo al Bronx, por eso me lleno de orgullo decirlo. Y no me importa decir que vivía un proyecto, ni que yo recibía asistencia pública. Estudió producción de radio y televisión y esos fueron sus primeros pasos en el mundo del espectáculo, pero no era fácil, ya que al mismo tiempo trabajaba en una joyería y criaba a sus dos hijos. Este es el tren que yo agarraba para irme a la universidad, para ir al trabajo, para ir a las audiciones. Los vecinos confesaron que Jackie siempre fue soñadora y que mucho antes de ser famosa, practicaba como caminar en la alfombra roja. Yo recuerdo que Jackie practicaba la caminada en la alfombra roja. Su primer trabajo en la radio fue dando el reporte del tráfico y se levantaba a las 3 de la mañana para poder llegar temprano, su viaje hasta el trabajo, lo tenía que hacer en tren. Y es que Jackie Guerrido, es una mujer con un champo de acero que jamás permitió que sus sueños se desvanecieran. Y es que cada vez que pasaba trabajo aquí, teníamos apoyo, teníamos apoyo de una amiga, de una vecina. Ahora Jackie Guerrido, ya es abuela y dice que ser una abuela joven tiene sus ventajas, ya que te permite disfrutar de tus nietos de una manera más energética. Jackie Guerrido es abuela. Guerrido nació y creció en San Juan, Puerto Rico, donde recibió su educación primaria y secundaria. Según Guerrido, su madre era maltratada por su padre, por lo que Guerrido y su hermana tuvieron que buscar refugio junto con su madre en la casa protegida Julia de Burgos, un albergue de violencia doméstica en San Juan, cuando ella tenía 7 años. Después de graduarse de la escuela secundaria, se mudó con su familia al distrito del Bronx de la ciudad de Nueva York. Aquí yo decía, en ese edificio, en ese piso 10, algún día yo voy a lograr lo que yo quiero. A Guerrido se le ofreció un puesto en el programa matutino, el vacilón de la mañana, por un productor que la escuchó haciendo una voz en O. Pronto recibió una oferta de una estación de radio en Miami, la cual aceptó. Guerrido se radicó en Miami y se incorporó a la empresa HBC Radio, luego de trabajar un año en Romance. Allí se le dio la oportunidad de co-conducir un programa de radio con las funciones de transmitir noticias y condiciones del tráfico. Eventualmente, se le dio su propio programa de música. También consiguió un trabajo en televisión como reportera de tráfico para la filial de Telemundo de Miami, trabajando tanto para la radio como para la televisión al mismo tiempo. Dando el reporte del tráfico en la radio y nunca tuve miedo, siempre yo sabía que lo iba a alcanzar. Univisión se fijó en Guerrido y le hizo una oferta para convertirse en meteoróloga de Alá Menace de Noticias 23, el entonces programa matutino, el buque insignia de Univisión. Estudió meteorología en la Universidad de Miami. Durante varios años, Guerrido presentó el Clima en Despierta América, que es uno de los programas de televisión más populares entre la comunidad hispana de los Estados Unidos. También hizo el pronóstico del tiempo para el programa de noticias de la tarde de Univisión Primer Impacto con Bárbara Bermudo. Estudió periodismo en la Universidad de Florida. A partir del 9 de enero de 2017, es copresentadora de Primer Impacto junto a Pamela Silva Conde, reemplazando a la presentadora de Bárbara Bermudo. Señores, llegó la señora, doña Primavera, como usted le quiera llamar, y falta que hacía. Jackie Guerrido también intentó hacer carrera en la actuación y realizó audiciones para la película de Selena, papel que ganó Jennifer López. ¿Pudiste haber quedado en ese lugar? ¿Te imaginas? ¿Verdad? Jackie Guerrido siempre ha dicho, a manera de broma, que si ella se hubiese quedado con el papel, ella sería la famosa Jennifer López. ¿Qué pasó? ¿Por qué hiciste? Y fue cuando hice el casting, yo tenía unos 20 y algo de años, todavía vivía en el Bronx. Y es que la presentadora de televisión, ha demostrado tener talento también para el baile, tal cual lo demostró cuando participó en el programa Mira Quien Baila, logrando tener una participación destacada y es que, el ritmo no le falta a la hermosa Boricua, quien parece haber encontrado la fuente de la eterna juventud. Y es que la belleza de Jackie Guerrido es algo que no pasa desapercibido y ella ha declarado que en ocasiones eso le ha molestado, ya que le gustaría que las personas también se fijaran en otras cualidades de ella, como su profesionalismo y su entrega a los proyectos. Uno de los famosos que quedó enamorado de su belleza, fue el cantante de reggaetón Don Omar, con quien contrajó matrimonio, aunque este enlace matrimonial duró poco tiempo, a continuación te contamos los detalles. La intensa historia de amor de Don Omar y Jackie Guerrido es digna de recordar. Lo que está pasando conmigo, con mi música. La pareja se casó muy enamorada en el año 2008, o al menos eso demostraban. Aún así, fue una corta relación y el cuento de hadas que transmitían en el mundo del espectáculo finalmente terminó muy mal luego de tres años. Con quien soy, con lo que hago, necesitaba. La historia de amor intenso de Don Omar y Jackie Guerrido. Pareciera como que fue ayer que Don Omar tiraba todo por la ventana protagonizando junto a Jackie Guerrido una de las bodas más especiales jamás vista. Era una boda digna de una película romántica. Vamos a seguir ahora con lo que todos estábamos esperando, la boda del año, y es que ya se juraron amor eterno el cantante Don Omar y nuestra compañera Jackie Guerrido. Sin embargo, su separación, al poco tiempo, sacudió al espectáculo y puso punto final a esa relación. Su romance comenzó en el verano del 2007. Iniciaron un bello vínculo y se veían muy felices juntos. De hecho, todos decían que vivían embelezados al punto de que al cantante se lo veía más contento que nunca. Cabe recordar que cuando llegaron a la fiesta para la estrella de año de la revista People en Español, en diciembre de 2007, la pasión que demostraban era tan incontenible que largaban chispas a cada paso que daban. Un artista por todo lo alto. Porque me quedé impactada, no solamente es este... Aunque Jackie era unos seis años mayor que él, esa diferencia jamás se notó. Ella lo apoyaba en todo y así se veían inseparables. Hasta que, a principios del 2008, inesperadamente el reguetonero generó una controversia enviando amenazas a su esposa a través de Twitter. Tengo que decir que yo nunca, nunca, nunca puse una orden de protección en su contra. Tras su divorcio, que fue en abril del 2008, la presentadora de televisión sorprendió a todos cuando dijo, Me siento súper feliz. Siempre he dicho que una persona que dependa de otra para ser feliz pierde su esencia. Nunca se dieron a conocer del todo los motivos de aquel mensaje público hacia Don Omar y si bien la periodista aseguró que tienen una buena relación, en un reencuentro que tuvieron en la radio de Miami, en abril del 2017, entre ambos se palpó mucha tensión. Pasaste por una situación algo incómoda, se puede decir, cuando intentaste entrevistar a Evie Quinn y a tu ex esposo, Don Omar. Cabe destacar que si bien Don Omar siempre ha sido muy reservado en cuanto a su vida privada, al día de hoy cuando se refiere a su ex esposa Jackie Guerrido, deja mucha tela que cortar. Para una entrevista con el controvertido periodista Javier Seriani, ante la pregunta por su expareja Jackie, para saber cómo estaba la situación entre ambos en ese momento, el reguetonero dijo, Jackie está muy bien, ya es abuelita y enseguida obtuvo un comentario del periodista que le dijo Jackie te adora agregando nunca dejo de enamorarse de ti. Don Omar sin dejar pasar un segundo respondió a ello, yo también los adoro a ellos. Para desearnos la mayor de las suertes, hoy día él se alegra por mi éxito, yo por el de él. No obstante, al día de hoy entre Don Omar y Jackie Guerrido, aunque ambos aseguran tener una excelente relación, nunca se decidieron a explicar bien qué fue lo que pasó entre ellos. ¿Tú qué crees? ¿Habrá sido por alguna infidelidad? De acuerdo a la periodista Tanya Chari, el exponente urbano le reveló a ella que la prensa acabó con su matrimonio con Guerrido. Fue una relación tan pública que a veces tú no estás preparado para lidiar con cosas que te pone la vida. Ahí es cuando dices, para dónde agarrar, comentó la presentadora, en expresiones que recoge la revista People en Español. Cuando ya estaba divorciada, aprendí lo que es el amor propio, por muchos años me olvidé de mí por complacer a esta persona, me olvidé de mis justos y de cómo era porque voy a seguir ahora tu vida, tengo que entrar en tu mundo para que todo esto funcione, y eso me hizo aprender quién yo era, expresó y se refirió a su divorcio con el reggaetonero, Don Omar. Y es que luego se mudó a Los Ángeles para seguir con su carrera. Toqué fondo porque tenía que aprender que en la vida no tienes que buscar de donde no hay para complacer a los demás. Esos momentos tristes en que te tiras al piso son los que te están haciendo y fortaleciendo, expresó. Aprendí lo que es el amor propio. Yo creo que por muchos años yo me olvidé de mí, yo quería complacer a esta persona, y yo me olvidé de mi gusto, de cómo era Jackie, porque voy a seguir ahora tu vida. En una entrevista de hace unos meses, reconoció que la familia era muy importante para ella. Por muchos años de mi vida yo fui quien les di a ellos. El rol de madre nunca termina, pero nunca imaginé que ellos me fueran a enseñar tanto. De verdad que hoy día considero mi estabilidad, considero gran parte de mi aprendizaje gracias a lo que he aprendido con ellos, lo he aplicado a mi día a día y de verdad que me ha permitido crecer mucho como ser humano, como madre, como profesional, detalló. Según el diario Boricua Primera Hora, Jackie recibió nada más y nada menos que 3.7 millones de dólares, por el matrimonio de dos años y medio con la estrella. En una reciente entrevista en Miami, Don Omar se expandió un poco más, no tengo rencor por ella. Mi corazón está limpio, no tengo rencor en contra de nadie, al contrario, me encontré yo mismo y sé que respetándome por quién soy, por lo que hago, por lo que hice antes, por lo que corregí, hoy en día soy un gran ser humano. Y me casé muy feliz y era muy feliz con mi compañera y le deseo lo mejor donde quiera que esté. Jackie Guerrido habla sobre las preferencias de su hija. El colaborador del programa Sal y Pimienta, Jomar y Goizo, entrevistó a Jackie Guerrido con motivo de lanzamiento del primer libro de su hija, Adieny Núñez, quien narra en estas memorias su batalla contra la depresión y el difícil camino que ha recorrido hasta poder hablar con orgullo de su homosexualidad. En su libro El arte de las palabras, que ella misma describe como su salvación, Adieny cuenta cómo luchó hasta conseguir aceptarse a sí misma y el miedo que le daba que su madre pudiera rechazarla. De hecho, según admite en la entrevista, esa era su preocupación número uno. Yo creo que el rechazo de los padres y eso se hace muy difícil. Desde pequeña batallaba con muchas cosas dentro de mí, tenía algo diferente y se hacía muy difícil. Hasta que no fui más adulta tenía cosas, como mi preferencia sexual, que no es lo común, que ni yo misma entendía, tener una relación con una mujer y tener lo que esconder, nunca puede ser feliz, así. Creo que de ahí nació mi depresión y el miedo de que mi mamá me iba a rechazar, cuenta. Todo el día todo el mundo batalla algo diferente. Todo el mundo sonríe, no todo el que sonríe está feliz. La reportera del tiempo confesó a Jomar y Goizo que al principio se le hizo muy difícil aceptar la preferencia sexual de su hija. Guerrido confesó, emocionada, que llegó a estar molesta con su hija y estaba muy preocupada por lo que pensaría la gente, la iglesia y hasta sus seguidores en redes sociales, hasta que finalmente llegó a comprenderla. Aceptar al ser humano que está a tu lado tal como es lo más grande en la vida, de ahí viene el amor. La aceptación, el tú aceptar el ser humano que está a tu lado como sea, yo pienso que es lo más grande en la vida. Nunca imaginé que por ella enseñarme esta aceptación, yo hoy día soy una mujer libre, una mujer que ama a cualquier persona, sin prejuicios, admite. La que fuera esposa de Don Omar por tres años, reconoció que si pudiera volver atrás no cambiaría nada, ya que, aunque en ocasiones fuera doloroso, ha aprendido mucho de la experiencia y se lo debe a su hija. Ella me ha enseñado la aceptación, como madre y como ser humano, a Dieny me ha dado mi mayor lección, concluye. Gracias amigos por ver este video hasta el final, espero y el video sea de su agrado y si el video les gustó, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita, eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido. Hasta la próxima.